Yo voy a ir sacando los vasos. Venga, se viene. Vamos bien de tiempo. Se viene la sección... Vamos... De... Justitas. Hoy... O sea, se viene la sección de Yo Nunca. Sí. Se viene la sección de Yo Nunca. Que es la sección esta en la que Marina nos propone cosas un poco turbulentas y decimos si las hemos hecho o no las hemos hecho. Y las desarrollan, que eso es otra. Tenemos cuatro minutitos. Cuatro minutitos. Uy, pues Marina, dale al tronito. Muy rápida. Hoy jugamos con... Parece un gazpacho. No sé qué es. ¿Habéis visto esa tipo...? Bueno. Venga, voy a empezar ya. No puedo parar de hacer referencias temporales. Me voy a callar. ¿Qué referencia ibas a hacer ahora? Nina. Nada. No la digas porque cuando estemos en los libros de historia nos lo entenderán. Siempre estoy diciendo noticias y luego esto se publica más tarde. Da igual. Hay noticias que son atemporales. Como por ejemplo que Olivia Rodrigo es la reina Z. Eso es atemporal. Eso da igual cuando lo digas. Siempre sigue vigente. Totalmente. Bueno. Venga. Vamos con la primera. ¿Estáis preparadas? No. Ya os veo las caras. Tengo miedo. No son fuertes. Voy a empezar flojita, ¿vale? Let's go. Yo nunca he dicho que he sacado peor nota de la que realmente he sacado para quedar bien. ¿Cómo hablo? ¿Sabéis? En plan, me he ido fatal y tú. A mí también. Eso sí que lo he dicho. Lo de decir que he sacado peor nota, no. Sí. Lo de me he ido fatal. Yo las dos cosas. Es que imagina repelente. Cuando tus amigos son tontos, tienes que ponerte al nivel. Sara, a veces me pregunto si tienes amigos. Yo también. Yo creo que somos las únicas dos que estamos aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir fingiendo. En el anterior podcast le insinuó a su novio que le iba a dejar en una semana. Y ahora me he cagado en mis amigas. La siguiente viene mi familia y ya luego... Y ya tendríamos el fin de... Se acababa. Vale. Yo nunca me he currado una chuleta y he acabado no usándola porque soy tonta y me daba miedo. Yo sí. Muchas veces. No, es que solo he hecho una chuleta en mi vida. Yo no aprovecharla bien. Que luego no me fuera útil. O olvidarme porque a veces me ponía las siglas de alguna cosa y luego decía, coño, ¿esto qué era? Y nada. Yo solo he hecho una chuleta en mi vida y me pillaron. Y me traumatizó tanto... Que nunca más. Que nunca más en la vida he copiado. Es que copiar pone nervioso, ¿eh? Pues yo lo intentaba. Es un arte. Es un arte. De hecho, es un trabajo. O sea, si dedicáramos el tiempo a que haces las chuletas a estudiar... Sacaríamos todos dieces. Bueno. Hay algunos que... No sabe como a menta. Tiene un saborcillo final extraño. Sí, como a eucalipto. Es raro, ¿eh? Es raro. No, suerte que no hemos dicho la marca, pero si estás reconociendo tu producto aquí y ahora... Nos encanta. Nos encanta. Buenísimo. Lo trabajamos. Me encanta. Adaptamos el formato. Va, Marina. La última pregunta, ¿no? Que vamos... Vale, pues voy a saco. Yo nunca he usado las instalaciones de mi centro educativo con finalidades sexuales. No. ¿Has visto qué fuerte lo he dicho y qué bonito estaba dicho? Qué bien te ha quedado. Es que estaba yo aún pillando por dónde iba la cosa. No. Mira, en la Pumpeu Fabras te lo voy a decir. Hay unos baños debajo en el anfiteatro, ¿vale? Que están preparadas con personas para diversidad funcional y nadie los usa para eso. Son para follar, ¿vale? Y no es... Tengo una profesora de una asignatura que no voy a decir que ella nos insinuó que los había usado. Tía, si te... Bueno, la profesora. La profesora. Yo lo descubrí por ella. Yo creo que los baños más famosos para chuscar son los de la Biblioteca de las Aigüas. Claro. Eso es Pumpeu también. Sí, eso es Pumpeu. Es que la Pumpeu es... En mi universidad la verdad que había unos baños en la... Al menos en mi facultad, en la planta de arriba, a los que no iba nadie, que o bien ibas a follar o bien ibas a cagar y así... O a llorar, o a llorar era ser la tercera opción. O a llorar, a llorar también. Claro. Pero para eso dispones todos. En mi universidad hay como un cartelito, cuando en la puerta en la que cierras, que pone tres opciones y tú señalas por qué has venido. La primera es para cagar, la segunda para follar y la tercera para hacer una performance porque somos muy alternativos en mi universidad. Madre mía. Madre mía. La performance en cuestión, había que verla. Habría que verla. Muy cuestionable. Pero no voy a cagarme en mi universidad porque sigo en ella. Es verdad. Es verdad. Recordemos que esta chica aún está aquí estudiando. Total. Esto es muy duro. Sí. ¿Qué te voy a decir? Porque tú has ido a una pública, pero es que no solo has sido una pública, sino que has ido a las públicas de las públicas. A las públicas que huele a sustancias ilegales. A ver. Es más, espera, que acabo, ¿eh? A las públicas que yo creo que el título te lo dan junto a un porro. A ver, una cosa que la gente yo no sé qué se estará pensando. Yo he ido... A ver. Sí que es verdad. Un porro y un condón. Sí que es verdad que según qué facultades de mi universidad, huele un poquito... Huele mal. Huele a hierbas. A hierbas aromáticas que no vamos a decir que son. Pero yo creo que el tipo de universidad al que iba, como era un campus, era... A ver, no os penséis que era esto una universidad... No era High School Musical. No era Estados Unidos esto. Era un poquito más... Además, la arquitectura era bastante soviética, por decirlo así. Un poco comunista. Un poco comunista, sí. No lo vamos a negar. El caso es que... Mira, así estabas tú. Así estabas tú. Así quería estar yo, pero así no estuve. Pero lo tuísta. No pasó. No, esto no pasa. Esto es mentira. Si alguien aún no empezó la universidad... La uni no es así. La uni no es así, ¿eh? La uni no es así. No os engañéis. Esto se asemeja más. El caso es que mi universidad depende mucho, o sea, depende mucho de la facultad a la que vayas, cómo eres, cómo eres tú, cómo vistes. Yo hoy, por ejemplo, iba a la de comunicación y en comunicación, pese a ser una universidad pública súper normal, pues obviamente ahí, si no vas con un MacBook, bueno, es que nos paguen. Si no vas con un MacBook, ahí no entras. Y luego es verdad que también había un poquito de pijerío, las cosas como son. O sea, que me vas a decir a mí que, bueno, yo he pecado, he pecado y he ido a una privada. Estaba de alternativa, pero es que aquí pagando los dineros. Pero esto es, aquí va mi crítica a la sociedad, esto es porque en España, o al menos en España, no hay universidades creativas. O sea, yo quería estudiar diseño y me querían mandar a Bellas Artes y ahí huele a caca. Entonces, yo... Bueno, un saludo para la gente que hace Bellas Artes. Hola, ¿qué tal? Entonces tuve que pagar mi dinerito para irme a estudiar diseño. Eso sí, en diseño, tú ahora me ves bien vestida, pero la gente de ahí cada día va a la 080 o a la Met Gala. Es verdad, la gente va muy guapa, ¿no? La gente va guapísima. Yo no me he visto así. Pero bueno, porque la gente que va, nena, controla. Ahí hay panoja. Ahí hay panoja. Solo te digo que en mi universidad han estudiado Badgeal y la otra que canta, la Aitana. Hombre, Aitana. Aitana. Pero Aitana yo creo que no llegó a acabarla, ¿no? Porque se fue antes. Y total, que yo aquí, porque salgo aquí en cámara, pero si no, yo voy con la sudadera del Decathlon y no puedo entrar. Porque otra, para entrar a mi universidad... Ese es el uniforme de mi universidad. Hay que ir del Decathlon. Para entrar a mi universidad tienes que entrar con huella digital. Porque de repente estás entrando en el... Bueno, de repente, Gossip Girl. ¿Cómo que tienes que entrar con huella digital? Tía, soy el Gossip Girl pachuli. Pero explícame esto de la huella digital. Tenemos huella digital para entrar, porque claro, Aitana es súper top y se paga la pasta para el material que hay ahí dentro. ¿Qué pasa? Que la huella digital funciona día sí, día no. Ah, bueno, claro. Fijos, pero no mucho. Sí, 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 sí. Claro, y es que yo entro con la Tejova. Quien no sea de Cataluña es el billete para menos 25. Bueno, que ahora ya no lo puedo utilizar. Te has hecho mayor. Pero bueno, ya no voy a la universidad. Es el billete del tren. Muy fuerte esto. Muy fuerte. Yo esto pensaba que se lo pasaba en las películas. Oye, ¿y cuántos sois en clase? En clase somos... O sea, ¿las clases de cuánta gente? La cantidad de 10. Que esto es guay. Una cantidad de 10 personas. Somos 10 personas. Esto es guay porque claro, el profesor te conoce, pero también tiene la parte mala, que si eres un antisocial, como yo, y no hablas con la gente, aquí hay un problema porque todos se hacen familia, todos queda entre todos y a la que te salgas del grupito estás fuera y te pasas 4 años tú comiéndote los mocos en la esquina de la universidad. Claro, claro. Es que en mi carrera, o sea, éramos 300, pero no 300 a la vez, sino que nos repartíamos en grupos de 100 porque había grupo de mañana, grupo de mediodía, grupo de tarde, periodismo. Todos haciendo periodismo, que es una carrera que da mucho futuro. Grupo que acampaba. No sé por qué la gente la hace. Se quita así, hijos, que vais a llegar muy lejos. Tú tuviste que convencer a tu familia de hacer una carrera artística. Sí, mi madre, yo cuando le dije que quería hacer diseño, me dijo, a mí no me engañas, tú vas a pintar y colorear durante 4 años de tu vida. Y yo le dije, sí. Es lo que quiero. Es lo que quiero, no me escondo. Algunos quieren llegar a la luna y otros quieren rellenar el workbook. ¿Eras en la que pintabas los dibujitos del workbook? A mí me echaron de clase por pintar las mesas. Esa era yo, esa era yo. La mente creativa, esta gente. Es que no pagamos, no pagamos. No me pasa esto, no me pasa. Total, pero punto positivo si te mueves a artes, es que si te mueves a bellas artes, vas a oler mal, pero tendrás más dos puntos en Tinder. O sea, si dices que haces artes... Sí, la gente que siempre hace artes, la verdad es que le da rollazo, ¿no? Estas cosas que no nos pasan. Y tendrás pase VIP en Grasio, que es el barrio aesthetic de Barcelona. O en Malasaña si eres de Madrid. El resto de España no computa porque no hay gente artística. Exacto. Tú si eres ingeniero y vas a Malasaña, o sea, huele. Eso huele. A ti te echan. Eres de lo que hay.